Y amanece este nuevo día y nos vamos a una nueva sesión. Es mi cliente Cafarena, seque ropa de invierno y listo. Y para ser invierno, cuando el sol está como está ahora, porque ahora es pleno verano, lo que voy a hacer es llevar un tamizador grande. Un tamizador que mide como 1 por 2 metros y que en el fondo voy a tratar de controlar la luz con eso. Y estoy llevando un par de luces a batería que en el fondo me van a permitir manejar yo la luz. Y si yo quiero hacer una luz más arrastrada, poder hacerla con estas luces artificiales, más que tratar de usar el sol. Aparte de eso, voy a tratar de fotografiar la sombra el mayor rato posible, que en el fondo me neutraliza un poco el sol tan directamente de arriba. No sé qué tan factible irá a ser, no conozco la locación, entonces no sé si voy a tener realmente sombra todo el rato, porque el problema con el sol de verano, al menos acá en Santiago, es que es muy cenital. Y al estar muy de encima, muchas veces no proyecta mucha sombra. Así que quiero tratar de fotografiar harto en la mañana, quizás en la tarde, vamos a ir viendo. Pero llevo mi propia sombra. Vamos entonces a la locación, como les dije, en Huechurada, Entre Muros se llama. Ahí llegamos, nos reciben los Keltehues. Vamos a armar entonces este tamizador, que es de como 1x2 metros más o menos, con un marco de aluminio, que hace que las telas que están acá se mantengan bastante más estables que lo que son un reflector normal. Así que eso funciona súper bien para exteriores y todo, aunque necesitáis como más estabilidad. Tenemos estos muros aquí, que están re lindos. Tenemos estos otros muros acá. Y tenemos la parte nueva que está allá. Tenemos que definir con el cliente el tema de si se va a usar la parte antigua de los muros o la parte nueva de los muros. Está todo lindo. Ahora, el tema va a ser de nuevo el sol. Estir usando este lente, que es el 80 milímetros, porque va a ser mejor un lente más largo, de manera a tener un campo de visión más chico y poder ocupar al máximo las locaciones. Makeup. Me falta un café. Bueno, es tempranito, así que por eso estamos todos un poquito... Pero miren la sala de maquillaje, el tamaño. Aquí está Kost, que está haciendo el video para el cliente. Así que vamos a estar trabajando juntos, cosa que también es súper interesante. Sí, hoy día vamos a hacer como unas cosas muy interesantes, porque el lugar igual es bastante amplio, interesante y con buena textura. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí, por ejemplo, ese arco. Lindo. Si yo cierro ahí, voy a tener esas plantas atrás, súper bonito. Interesante. La modelo va a estar parada ahí. Y lo que voy a hacer, vengan por acá, es poner un foco ahí. ¿Ok? Entonces ella va a estar aquí, apoyada. Y el foco está directamente ahí, iluminando. Y yo voy a estar desde allá. Entonces va a llegar una luz aquí como de corte en el fondo, que debe ser muy bonita, como si estuviera entrando el sol por este arco. ¿Se alcanza a ver ahí? En esa foto, todas estas cositas desenfocadas que están acá, es esta ramita. Que lo que yo hago es lo siguiente. Así. ¿Ok? Entonces ustedes están ahí enfocando y ponen la ramita desenfocada delante y le agrega ese toque súper taquillero y simple de hacer. Esta es, no sé, alguna de las locaciones. Segunda, tercera, cuarta, quinta, no sé. Lo que voy a usar ahora es ese arco. Está el muro de segundo atrás del ladrillo. Y tengo este foco acá, que es en el fondo el que me va a estar dando un acento sobre la modelo que va a estar en este arco. Entonces la quiero ahí enmarcada en el arco, con el cielo atrás que se va a ver y el foco acentuando esta cosa. Porque afortunadamente salieron estas nubes en un día que esperábamos que iba a ser un sol horroroso. Están estas nubes y eso nos permite controlar la luz. Me acaba de picar un bicho. Así que estoy como un poco indignado porque está bestoso. Pero ahora vamos a hacer esta locación. Quiero ocupar esta escalerita para allá arriba, que se ve bastante épico, pero más cerrado obviamente por ahí, para que no se vea la parte nueva. El arco al lado, eso está bonito. Y el cielo, ¿eh? Aquí estamos con nueva tenida. ¿Qué es lo que necesitamos agregar? La polera y el pantalón. Y como tiene el pantalón corto, yo sacaría esta tenida sin zapatos. Perfecto. Pero miren qué bonito que se ve eso. ¡Una maravilla contra el cielo! Vamos aquí con Martín a esta nueva locación, que es como un rincón del asunto porque se ve súper, súper, súper bonito. Y miren para allá. Voy a cerrar el lente y miren cómo se ve eso. Ahora, si me acerco, pierdo estos dos postes acá y terminamos con eso. Entonces estamos con este talizador dominando el sol y con ese foco dando sol de nuevo pero controlado. Allá arriba en una toma absolutamente épica. Así que vamos a aprovechar de hacer todo allá arriba. Una de las grandes gracias de trabajar con tres modelos es que podemos ir cambiando. Entonces mientras yo estoy haciendo, mientras Cosa está haciendo el video, yo estoy haciendo la foto, se está cambiando y así no paramos. Así que eso es más hectic pero funciona súper bien. A pesar de que el lugar no es tan grande da por un montón de cuestiones. Entonces hemos podido ir cambiando todo el rato y eso lo hace mucho más entretenido. No solo para mí, para los modelos también. Todo el mundo se entretiene más si tenéis cosas variadas y no estar haciendo la misma pose y la misma cosa todo el rato. Estamos con un problema. Se agotó el equipo. Salvo la gata que es la que está aquí conmigo. Esa es la que no está en break. Vamos con la vano y lo que estoy buscando acá es lo siguiente. Va a estar ella iluminada como estoy yo en este minuto y detrás de ella va a haber un muro a la sombra. Que es ese muro que se va allá atrás. Entonces con eso logro la separación. Ella va a estar retroiluminada por el sol. Perfecto. Y para atrás y de nuevo. Sigue grabando. Súper. Y un poquito más acá. Ahora vamos a hacerlo acá adentro. Porque hace un poco de calor afuera. Entonces está un poquito cargante. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar los muritos que están acá adentro igual. Pero con la luz de la ventana que entra. Que es súper bonita, súper direccional. Y ahora vamos a almorzar. Y ahora vamos con la segunda parte. Pero parece que son mucho menos cosas. Pero hemos hecho infinito antes de almuerzo. Y ahora Martín va a correr con un tamizador al lado de la Habana para mantener la luz. Y uno, dos, tres. Los voy a entrevistar. ¿Están pasando bien? ¿Les encanta trabajar en Cafarena o no? Nos encanta. Sí. Hace un poco calor. Hace un poco calorcito. Y vamos a hacer una foto acá adentro ahora. Aprovechando esta luz. Mirad la luz fantástica que les llega. ¿Se fijan? Entonces fui a buscar otro lente más abierto. Y lo vamos a hacer ahí. Pónganse ahí otro ese muro. Que les voy a mostrar aquí. A todos los auditores, visualizadores, no sé cómo se llamarán. A toda esta gente. Ya está. Ahí van. ¿Ves? Esta ha sido una sesión súper intensa. Pero muy agradable. Porque la verdad de las cosas. El cliente es muy bueno. Y confían en uno. Entonces la función anda mucho más rápido. La modelo ha andado bien. Todo ha andado bien. Así que ha sido rápido. La locación buena. Digo, muchas cosas. Afortunadamente se nubló al principio. Así que todo eso ha sido buenísimo. Compraste tu cámara. Estás feliz con ella. Y al poco andar. Mejora. ¿A dónde les ha pasado eso? Tu cámara se pone aún mejor. ¿Por qué? Porque Fuji lanza firmware constantemente. Dándole upgrades a tus cámaras. Tus cámaras se ponen mejores. Enfocan más rápido. Nuevas funcionalidades. Nuevas simulaciones de películas. Todo eso va pasando en tiempo real. Entonces tu cámara. Que puede tener 6 años como esta. Sigue vigente. Y eso es impagable. Se están preocupando desde la fábrica de ti. Años después de que compraste la cámara. ¿Dónde han visto eso? Ustedes se preguntarán. ¿Qué puedo encontrar en Tripod.cl? Aquí vamos. Esto, 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 esto. Como pueden ver absolutamente de todo en Tripod.cl. Nada como una reponedora ducha para llegar a hacer esta otra parte de la fila Tenemos entonces aquí las fotos Son mil... ¿Cuántas eran en total? N fotos, así que va a ser un interesante trabajo de edición Entonces ahora hay que elegir, mandar la selección y luego seguir con eso Trabajo en locación es siempre un desafío Es entretenido por un lado porque da más dinamismo a la sesión Pero por otro lado requiere estar mucho más atento Porque en el fondo es cada toma hay que construirla de nuevo En cada toma hay que preocuparse de una luz distinta, de cosas distintas, lentes distintas, etc Entonces si bien es entretenido es mucho más desgaste Especialmente si estamos, como les he dicho en numerosas ocasiones hoy día Con tres modelos que en el fondo no parábamos No era como que están vistiendo a una maquillando Entonces en el fondo mientras tanto yo puedo mirar otras locaciones, probar cosas, etc Terminaba con una y estaba lista la otra y ahora vamos al otro Entonces mientras estaba haciendo una foto estaba mirando Y decía como que podría ser ahí Y nos íbamos moviendo a través de la locación El tema con esta foto es el siguiente Si se acuerdan no teníamos tan claro que es lo que sí iba a hacer Pero una vez que estábamos allá empieza a agarrar una onda Y empieza a ver una idea de lo que sí estamos haciendo Y cuál es la sensación que queremos dar Y en general fue más alegre Entonces lo que estoy haciendo acá es elegir fotos que en general Las modelos vayan con una cara más sonriente Y por otro lado mantener una cosa lo más natural posible Estas fotos todavía no tienen ningún tipo de post procesado ni nada Están tal cual Como ven acá hay fotos que son pruebas de luz Que van mejorando de repente, qué sé yo Entonces según eso vamos a ir haciendo la selección Independiente de que estas fotos no van en una moda No es un editorial que sean como, no sé, 10 fotos todas juntas Esto va a ir saliendo en redes sociales, tampoco, qué sé yo Igual me gusta que tenga cierta coherencia Tengo ya lista la selección de fotos En este minuto ya las estoy exportando Y aquí les puedo mostrar más o menos cuántas elegí de cada una Hay algunas fotos, por ejemplo estas, en que salen más de una persona Que hay tres personas en cada una de las fotos Que se eligen más porque en el fondo es más difícil que salgan todas Más bien y qué sé yo Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con cada una de esas tomas Tienen todo un post procesado leve Para dar una idea del tono que quiero darle a las fotos Pero cada una de las fotos que se elijan finalmente Después tienen que ser retocadas correctamente Esta es la selección que yo les mando al cliente El cliente de ahí elige la foto Una de cada una de estas tomas Se retocan y se entregan Y lo que tengo que ir haciendo es ver aquí Este y juntar con las fotos de acá De Lightroom Y las voy marcando con rojo Así que eso voy a ir a hacer No es un proceso muy entretenido Pero aquí va Listo Las tengo acá Entonces ahora voy aquí al rojo Y estas son todas las fotos que tengo que retocar O sea no son todas retocar en realidad Tengo que arreglar el color a todas Y retocar la mitad Esta ya les hice un revelado leve Por ejemplo en este caso lo que sí había que hacer con esta Si ustedes la comparan con la foto original Era el tema del cielo El cielo si fijan que casi no se ve Entonces qué es lo que hice Yo me llevé los azules más abajo Si ustedes ven acá Van a ver que en luminancia los azules están más abajo Ok Y de ahí le vamos a agregar un poquito de esto Para darle ese toque más invernal Vamos a llevar las sombras un poquito más al azul Y las luces Un pelo hacia el naranjo Pero más hacia el verde Si se fijan acá no es más hacia el rojo Sino más para acá Para que de nuevo ese tono más invernal De repente podríamos contrastar un poco más también Esa es la luz de invierno Suele ser más contrastada que la otra Pero tenemos que ver ahí Que no se nos vaya muy bajo los negros Porque en el fondo no se va a entender el pantalón Que es una de las cosas que queremos mostrar Pero en este caso Tienen que acordarse que estamos vendiendo ropa Yo no puedo llegar y cambiar los colores radicalmente O irme muy cargado hacia una cosa Porque no es editorial Es venta Es ok yo quiero esa chaqueta Y esa chaqueta se tiene que entender Que es de ese color o esa polera o ese pantalón Tengo entonces listo el ajuste de color De todas las fotos Entonces ahora tengo que ver Cuáles son las que me pidieron que retocara Y cuáles son las que no Y ir pasando eso a Photoshop Entonces lo primero que voy a hacer Es ir aquí al PBT Que me pasaron Y voy a ir en orden De la primera foto Esta es la que tengo que retocar La que está con las manos ahí haciendo la cosa La otra no Entonces voy a ir a esa La elijo acá Esta entonces ya está lista Le ponemos cinco estrellitas al tiro Y esta la pasamos a Photoshop Una de las cosas que me pidieron que retocara Era los tobillos Que ojalá no se vieran los tobillos Para que se vea más invernal Ok No en todas las fotos lo voy a poder hacer Porque hay algunas que están con zapatos Que son muy bajos Que son muy como zapatos Que se ve mucho el pie Y que no hay mucho que hacer Pero en varias sí puedo hacerlo Como en esta por ejemplo Entonces voy a ir haciendo eso Duplicamos la capa Como siempre Y de ahí partimos Y voy a ir desde la cara Al cuerpo Y qué sé yo Después de un buen rato retocando Estamos prácticamente listos No era mucho retoque que había que hacer Las cosas más enredadas O más Son Era el tema de los pantalones Les voy a mostrar aquí un ejemplo Por ejemplo aquí Esto era invierno Ok Y se supone que tenía que verse Como más helado Cuando se ve mucho el tobillo Como en este caso Pasa que no se ve tan No se lee tan invierno Entonces me pidieron Alargar los pantalones Que lo comenté hace un rato Entonces Esto es lo que quedó Por ejemplo Acá también A ver Ahí está Así ¿Se fijan? Con alargado Sin alargado Eso yo les diría Que era lo más Engorroso De hacer de este retoque Pero No es algo poco común Es algo Bastante común De hecho Tener que alargar las cosas Así que eso es Ahora Voy a Agarrar todas estas fotos Las tengo que exportar Y enviar al cliente Para su Ok Final Les voy a dejar también Toda la selección final Con las tomas finales Para que las puedan ver A ver cómo quedaron Esta es la pega Como del día a día Digamos La cosa que uno Más hace O que a mí Más me toca hacer En este caso Lo más entretenido Fue el tema de la locación Estar cambiando de locación Todo el rato Estar teniendo Que inventar algo nuevo En cada locación Solucionando el tema De la luz Como vieron ya En las imágenes Eso es súper entretenido Y para uno Como fotógrafo Uno de repente Engancha con distintas cosas Hay veces que Uno va a enganchar Netamente con el personaje Hay veces que va a enganchar Con la situación Hay veces que va a enganchar Con el desafío Lumínico De hacer esto Y en este caso Se juntaban varias cosas La verdad es que Fue súper entretenido Así que nada Feliz con esta pega Aquí termina entonces Otro capítulo Les dejo las fotos finales Y los espero En el próximo Que estén súper bien Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!